Estaba pensando en ti. Yo también. Sí, ya sé lo que me vienes a decir. Ya lo sé. Me vas a decir que nos dejamos llevar por los recuerdos, por eso nos besamos, y que lo nuestro es una amistad de muchos años, es muy linda y así debe quedar. ¿De verdad crees eso? Menos mal. ¿Dijiste menos mal? Sí. Socorro. Si yo estoy aquí, es porque tú y yo nos merecemos otra oportunidad. Este no te puso en mi camino nuevamente es porque estamos hechos el uno para el otro. ¿Y si no es así? Al menos nos dimos una oportunidad. No es necesario que me respondas ahora. Si necesitas pensarlo, lo entenderé perfectamente. Puedo responderte ahora. Mi respuesta es... sí. Soy el hombre más feliz del mundo. ¿Puedo volver a besarte? La besé que tú quieres. Yo puedo ver... Y sencillamente yo de ti, de ti me enamoré... Que tu amor me hace fuerte, me llena el alma... Chao. 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 Ya, yo también. Así que ahora son nuevecitos, nuevecitos. ¡Ay, señor Peter, qué bueno que llegó! ¿Qué pasa, Monserrat? La señora Isabela, don Bruno y la señorita Fernanda se fueron corriendo a la clínica. ¿Le ha pasado algo a madame? Ay, no sé, pero escuché que se la iban a llevar a la casa de no sé quién, pero la señorita Fernanda tenía la cara bien triste, así que me imagino que esa casa no debe ser muy bonita que digamos. Ya se llevaron a madame a la casa de reposo. Bueno, tanto como noviecitos. ¡Ay, entonces qué, el narizón de tu agarra y rena! ¡Choc y fuga! Mi liberal resultó a mi hippie, te veo. ¿Perdón? No, pues hijita, el pregitano no nos vamos a leer las manos. Señora, ¡socorro! ¡Qué guardadito se lo tenía! Claro, tú también lo viste. Ay, el amor se respira en el aire. Mire, ¿cuándo vas a hacer el matrimonio? Porque yo puedo hacer la Webbing Planet, ¿ah? Permiso, chicas. Pero, uy, ¿qué tal la rosa? Ay, pero ¿qué le pasó? No sé, yo creo que no he entendido eso de Webbing Planet. Webbing Planet. ¿Web? Ah, yo tampoco entendí, ya ves. Ya, ya. ¡Ech! ¿Qué? Ay, Rodolfo, lo único que ruego, lo que le pido a Dios es que Manolo no vuelva con la innombrable. Manolo es un chico muy inteligente, no creo que... No, sí, yo creo que es inteligente también, pero esa chica ha hecho lo que ha querido con él. Y no sabes cómo sabe muy bien manipularlo. No es para tanto, te estás poniendo de mal humor. Sí, es verdad. Hazme reír. ¿Un chistecito? No, no quiero un chistecito. Yo soy uno de enanos, ¿sabes? No, 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 no. ¿Sabes qué te gustaría? Que me cantaras esa canción, ¿te acuerdas? Que donde imitabas a Miguel Bosé. No. Este cuento, diablo. No, eso ya fue hace tiempo. Ove, así. Ya ni me acuerdo, no. Hazlo por mí. No. Chiquitito así, chiquitito. La parte que tú quieras. Una partecita, ¿no? Sí. Ya, bueno, por ti lo voy a hacer. Ya, ya. Don Diablo es escapado, tú no sabes la que armadura por ti. Vaya tú, no sabes la que armadura por ti. Vivir, yo no sé, no voy a vivir. La cantidad de mis chinas me acaba muy suavemente, me acaba en un tristán. Lo tiene mejor nadie, es difícil de pasear, me gusta y todo lo va. Baila por aquí, baila por allá, baila por allá. Siempre lo supe, Pito. Siempre supe que saldrías del clóset por mí. ¡Túéntame, mariposa gorda! Siempre lo supe, Peter. No intentes evitar lo inevitable. ¡Socorro! ¡Ay, ¡Socorro! Pito, qué exagerado que eres, no pida socorro ni que yo fuera un delincuente. Suelta a mi enamorado. ¿Qué? ¿Enamorado? ¿Tú enamorado? Rodolfo y yo estamos juntos. Yo no conozco a ningún Rodolfo, yo solo conozco a mi Pito, o sea, a Peter. Mi verdadero nombre es Rodolfo y estoy comprometido con socorro. ¿Ah? Sí, él está conmigo, así que no te metas con hombres ajenos. Ah, ya, pero yo lo vi primero. No, yo lo vi primero, lo conozco desde que era joven. Además, tenemos un hijo juntos. Pito, ¿cómo pudiste ocultarme eso? ¿Entonces ella es la mamá? ¿Estás con ella y yo? ¿Yo salgo sobrando? Así es. Ay, no, ¿ahora si ella me quiere solo? No, por favor, puedes encontrar a alguien que te haga feliz, pero Rodolfo es mío y tú no le gustas. Ay, esta vida es tan injusta. Primero la señorita Cayetana que sufre una recaída y es internada por culpa de Grace González y ahora esto. ¿Por culpa de Grace? ¿Qué pasó? Ay, no sabes, fue horrible. La señorita Cayetana fue amenazada terriblemente por Grace, sufrió una recaída y la internaron. No puede ser. Sí, sí, y yo, y yo que pensaba consolarme contigo, pero, pero ¿qué tiene ella que no tenga yo? Si yo, si yo soy más joven. Gracias por salvarme, socorro. De nada, Rodolfo, pero no entendí qué pasa con la chica. Yo sí me imagino. Grey le tiene rencor a esa chica, pero esta vez se le pasó la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!